Una hipotética guerra entre Israel e Irán podría desencadenar una serie de catastróficas consecuencias no solo para la región del Medio Oriente, sino también para el mundo en su conjunto. Aquí hay una exploración de algunas armas y tácticas que podrían ser utilizadas por ambos lados, así como posibles escenarios de cómo podría terminar el mundo. Ambos países poseen misiles balísticos. Tanto Israel como Irán poseen misiles balísticos capaces de alcanzar objetivos estratégicos en el territorio del otro. Estos misiles podrían ser utilizados para atacar ciudades, bases militares y centros de infraestructura crítica. Ejércitos aéreos. Israel cuenta con una poderosa fuerza aérea que podría llevar a cabo ataques aéreos contra instalaciones militares y nucleares en Irán. Por otro lado, Irán ha invertido en sistemas de defensa aérea avanzados, como el sistema S-300 y el sistema Bavar-373, que podrían utilizarse para protegerse contra ataques aéreos de Israel y derribar aviones enemigos. Capacidades navales. La Marina de Israel podría desplegar submarinos y buques de guerra equipados con misiles de crucero y otros sistemas de armas avanzados para llevar a cabo ataques en el Golfo Pérsico y el Mar Mediterráneo. La Marina de Irán podría desplegar buques de guerra equipados con misiles antinavío y torpedos para atacar barcos y objetivos costeros en el Mediterráneo Oriental. Guerra cibernética. Ambas naciones poseen capacidades avanzadas en el ámbito cibernético y podrían recurrir a ataques cibernéticos para desestabilizar las infraestructuras críticas del otro, como sistemas de energía, comunicaciones y finanzas. Guerra asimétrica. Irán podría recurrir a tácticas de guerra asimétrica, como el uso de grupos islamistas y milicias aliadas en la región, para llevar a cabo ataques contra objetivos israelíes en el extranjero. Guerra nuclear. En el peor de los casos, una escalada en el conflicto podría llevar a un intercambio nuclear entre Israel e Irán, lo que resultaría en una catástrofe humanitaria de proporciones inimaginables. El uso de armas nucleares tendría un impacto devastador en la región y podría desencadenar un invierno nuclear global que alteraría el clima y la vida en la tierra. Colapso económico y ambiental. Una guerra prolongada entre Israel e Irán tendría graves repercusiones económicas y ambientales a nivel mundial. El aumento de los precios del petróleo, la interrupción del comercio internacional y la destrucción de infraestructuras críticas podrían llevar a un colapso económico global y a una crisis humanitaria sin precedentes. Conflictos regionales y mundiales. El estallido de una guerra entre Israel e Irán podría desencadenar conflictos regionales en el Medio Oriente, involucrando a otras potencias regionales y mundiales. En resumen, una guerra entre Israel e Irán tendría consecuencias devastadoras para el mundo en su conjunto, tanto a nivel humano como ambiental.